Miren, aquí le traigo un pimiento. Hola. Es mi mamá, que me llamo Llanes. Miren, aquí tenemos pimiento verde, morrón. Miren, les corté algunos cantitos que son estos para que los bebés que cometen sepan. Pero yo pico pimiento de este grandecito. Miren, este es un tomate que está picando mi mamá. Esto, espera un momentito. Este es un envase, un recipiente, se llama. Dos cuchillos, uno chiquito, enseña tuyo, uno grande. Para agarrar los cositos. ¿Y quién debe usar el cuchillo pequeño? Mi, yo. ¿Por qué? Porque si usas el cuchillo, me puedo cortar pimienta. Estos son los pimientos que ya cortamos unos cantitos de limón para hacer especias. Aquí más tantos grandes. Y lo que le gusta a mi mamá. Y el cereli. Y el cereli. Tenemos también esto, ¿qué es esto, Genesis? Este es un... Ajo. Ajo. Garlic. Y pues, lo vamos a empezar. Ok. Y también le traigo chiquititos para los que quieran picar que sean chiquitos. Como mi hermanito. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Muéstrales, Genesis, lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a estar haciendo hoy pasta. Esta pasta muy rica. Ok. Ustedes tienen que saber eso porque ya yo tengo seis años. Y los que tengan cinco años vayan aprendiendo. Cuando tengan más años, como nueve años o diez, van a aprender mucho. Hasta cuando sean más grandes. Muy bien. Digan, vamos a seguir. Cortamos el pimiento en tiritas. Vamos a poner un poquito de recao. 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 Vamos a lavarlo. Lo vamos a lavar con water. ¿Saben lo que significa water? Eso es agua. ¿Saben qué, Doki? Lo más importante es aprender inglés y portarlo bien. Y respetar a sus mamás. ¿Y qué vamos a hacer para la carne? Vamos a hacer la pasta con vegetales. Porque los vegetales son, ¿qué? Importantes para tu salud o para la mía. Exacto. Ya aprenden los chiquitos a comer zanahoria. Ya ya aprendí a comer zanahoria. Carrot baby. Baby carrots. Baby carrots. Baby carrots son unas zanahorias chiquitas. Bueno, ya ya aprendí a comer de estas, pero todavía no he probado la grande. Aunque sabe del mismo sabor, pero pues ya saben. Los chiquitos aprendan a comer porque saben que a mi hermano no le gusta. Y pues tenemos que aprender lo que es. Y mi mamá me va a ayudar. Yo voy a picar, ella va a picar este y yo voy a pegar el rojo. La carne que vamos a estar haciendo es la carne de pechuga. Es una carne de pechuga que le vamos a hacer para la pasta. La carne de pollo. De pollo. Ya está fileteada, ya está adobada. ¿Con qué adobamos la carne, Jerez? Adobamos la carne. ¿Por aquí? Con adobo. Miren, este adobo sirve para todas las cosas. Para hamburguesa, para pescado, para chulete y para pollo. Esta es la mejor porque esta puede ser cualquiera. Puede haber otras que pueden ser para pechuguita o para lo que sea. Bueno, ¿saben qué? Que yo mejor prefiero este porque este puedes usar en cuatro cosas. ¿Qué me llamo? Adobo. En inglés se dice... No sé. Adobo voy, ya olvídate. Ok. Lo ponemos para aquí. Estamos bromeando, ¿eh? Ajá. Ok. Yo lo he hecho. Vamos a continuar cortando, ¿verdad? Nuestros vegetales. Sí, nuestros vegetales. Luego lo echamos en... ¿Dónde lo vamos a echar, Génesis? En este... En esta olla... Déjenme poner la cámara para acá. En esta olla tenemos puesto cuatro... Tres sartenes y un caldero. Pues aquí vamos a echar la pasta y aquí, Génesis, ¿qué vamos a echar? Vamos a echar la pechuga. La pechuga. Y aquí lo que estás cortando se llaman... Los pimientos. Los vegetales. Los vegetales. Y en aquel podemos saltear el ajo para luego añadirlo acá. ¿Saben qué? Lo más importante es cocinar porque su salud puede ser muy importante y es muy importante. Además, coman bien, no coman cosas que no pueden comer. Como refresco, Marta, todo eso hace daño. El pan con Nutella lo pueden comer porque no hace daño. Lo más importante es que coman saludable. Envíale un saludo porque ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Saluda a todos, todo el mundo. Vamos a seguir grabando. No podemos conseguir mucho. Dile saludos a mamá. Saludos a mamá, a papá, a Tiki Mimi, a Tio Roni, a Paola, a Diana, a Kei Lanis, a Tio Yuñi, a Tiki Kei, a Marina Chang y a Bertito. Saludos, saludos, muchas gracias, bye. Y ya te faltó alguien. Abuelita, ahí va. Abuelita, ahí te tuto, bye. Disfruta. Dale un besote. Disfruta. ¿Verdad, muchachita? Estoy bromeando. Sí.